¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este video top 10 especial de los grandes fracasos de lo que va de este año 2019. Sí, aún no termina el año, pero ya tenemos grandes perdedores en cuanto a recaudación se refiere. Sí, ya tenemos algunos que no les ha ido nada, pero nada bien. Aún no termina el año, probablemente se le sumen algunos más porque siempre al cierre del mismo salen muchos lanzamientos y muchos de estos suele irles bastante mal también en ocasiones. Entonces, este listado se modificará siempre a final del año, haré otra versión. Pero dije, en este momento me parece un momento idóneo también para hablar de estos super mega bodrios que, Dios, no tuvieron nada de buena aceptación y probablemente muchos de estos las hayan visto en las películas y los hayan conocido. ¡Chingo! Así que bueno, pues vamos a darle y comencemos con este chingo. Y decimos por el primerito gran error de este inicios de 2019. Réplicas con el señorito Keanu Reeves. Sí, no crean que todo lo que hace Keanu Reeves es bueno, no, no siempre. También hay metidas de pata. Sí, ha hecho muchas películas malas y muchas bastante buenas, ¿verdad? Señorito John Wick, claro que sí. Y bueno, en esta ocasión nos referimos a la película llamada Réplicas. Es que, Dios, qué pinche mala película, güey. Qué mala pinche trama. Para empezar, la trama no es nada original. La trama es súper sosa, súper predecible y súper pendeja. Sí, el señorito Keanu Reeves pierde a su familia y evidentemente los hace réplicas. ¡Wow! Hace réplicas robóticas porque el güey... Haz de cuenta que es Troboy, güey, pero no a versión. Haz de cuenta, los Troboys 2019, ¿no? Y bueno, la película contó con un presupuesto de 30 millones de dólares y solo logró recaudar 4 millones. O sea, no mames. Nada, güey. O sea, no recuperaron ni pa' los chicles, güey. O sea, 30 millones y solo hizo 4 a nivel mundial. Estamos hablando a nivel mundial. Claro, pasa algo chistoso. No sé quién diablos distribuyó esta madre de película. Yo no recuerdo haberla visto ni en el cine, ni anunciada, ni nada. Pero su recaudación mundial fueron 4 millones, güey. O sea, ¿neta, güey? ¿4? ¿Qué pinche mega pérdida de dinero, güey? Pero cabronsísima. De 30 millones a solamente 4. Dios, ni la mamá de Keanu la vio, cabrón. Nadie. Si nos vamos a numerología. Sí, nadie la vio. Chingosísimo, ¿no? Y bueno, es un súper megavodrio, como les digo. Tiene un accidente de auto. Pierde a toda su familia. Y todos ellos quieren seguir viviendo. Pero realmente no. Él los tiene, sus cerebros y toda su esencia capturados en unas máquinas robóticas. En donde él está haciendo mal con ellos. Y después lo quiere detener. Y se vuelve loco. Y ataca a todos. Es chingosísimo la película. Es un súper megavodrio, güey. Mal actuado. Y el casco, no mames. Está culerísimo. Está súper chafa, güey. Efectos pinches. Y no sé quién diseñó el casco, güey. Pero neta. Parece una... El flavor wave, cabrón. Se puso el flavor wave en la cabeza, güey. O sea, no mames. Señorito Keanu. Dios, qué mal. O sea, no todo lo que... Lo entiendo. No todo lo que haga en cine va a ser bueno. Eso es evidente. Pero no mames, ¿no? Qué pinche gran fracaso de inicio de este año. Y súper megavodrio. Definitivo. Creo que está Netflix. Sí, me dijeron que está Netflix. No me consta. Pero ya ustedes si la quieren ver, güey. O sea, Netflix la compró. Imagínate. Bonita chingadera. Súper megavodrio, güey. Muy merecido. Fracaso. Es mal. Ve nomás el casco, cabrón. Parece que se lo hizo la compañía Trooper, cabrón. Tiene los mismos colores, güey. O sea, no mames, güey. Terrible. Culerísima. Allá ustedes si la quieren ver. Pero está coolerísima. Chafísima. Y merecido. ¿El fracaso en este caso? Pues yo creo que sí, ¿eh? Muy merecido. Pasemos a la siguiente. Sí. The Kid. Who could be king. Sí, The Kid. Sí, chingos y muy bocoso. Que te iría a ser rey. Otro bodrio la distribuyó Tony Centro y Fox cuando todavía no era comprado por Disney. Y esta producción ni siquiera no es americana. De hecho, es londinense, ¿no? Y dijeron, no, esta madre le va a encantar a todo mundo. Pues es una nueva versión de la espada en la piedra. Chingosísima. Con el rey Arturo. Y les va a encantar. Qué mierda de película. Es tan mala, cabrón. Que da pena. De hecho, me sorprende que esta haya costado tanto dinero. Sí, porque vamos al coste. Costó. Contó con un presupuesto de 60 millones de dólares. O sea, costó 60 millones de dólares. Solo logró recaudar 32 millones a nivel mundial. O sea, 32 en todo el universo, güey. No es nada. O sea, nadie la quiso ver, güey. Pues como quien quiera ver esta mierda. Pues nadie, güey. Es terriblemente mala, güey. Malísima. Dios, la historia. Para empezar, ya hemos visto un chingamadral de veces. La espada en la piedra. Y aquí era de un mocoso. O sea, para empezar, un mocoso, güey. Que dice que es el elegido. Y luego no cree. Se tarda media película creyendo que no es el elegido. A pesar de que tiene una pinche espada que brilla, cabrón. Y no cree que es el elegido, neta. Y después de sus bullies se los hace compas, güey. No, ustedes son bullies. Son los más cabrones que conozco. Van a ser mis ayudantes. ¿Pero por qué? Porque yo soy el más chingón niño Arturo. De la mesa cuadrada. Mesa redonda. Chingoncísimo. Ay, Dios. Qué porquería. Ah, sí. Metieron a una mujer y afroamericana. Pues para que fuera políticamente correcto. Claro está. Qué mierda de película, güey. Y luego salía el señorito original. ¿Cómo se llama el señorito original del profesor X? No me acuerdo. Pero también salía en la película. Como Merlin. Dios, terrible. Terrible. Yo no sé cómo participó en este proyecto. Pero está terriblemente mala, güey. Mala, aburrida. Una villana que parecía que utilizaron el maquillaje que le sobró de Rita Repulsa. De la última versión de los Power Rangers, güey. Y la pusieron aquí. Ya se ve igualita, güey. Y a la momia. La momia de Tom Cruise, güey. El maquillaje, todo lo que sobró lo usaron para esta película. O sea, no mames, güey. Qué pinche megavodrio. Muy merecido. Es una película. Pero mala, cabrón. Mala, mala. Que ni a los niños les gustó. Es que tiene ese estilo muy europeo. Y no, pues no. Menos, cabrón. Peor tantito. De la chingada. Mal intento. Mal realizado. Pésima película. Obviamente, sería fracaso. ¿Merecido estar aquí? Sí, se lo merecía. Fracaso rotundo en el año. Ok. Pasemos a la otra. Bueno, siguiente gran fracaso. Serenity. ¿A quién le pusieron a nuestro rancho? Le pusieron obsesión. ¡Ay! Obsesión. Chingoncísimo. Y sí. Desde el título. Ya sabemos qué esperar. El cabrón de Matthew McConaughey. Está enamorado de Anne Hathaway. Pero ella está casada, cabrón. Y está casada con un cabrón. Que es un mamón. Y la tratan mal. Entonces, este cabrón está sumado. De que tratan mal a la güera. Y pues lo va a querer matar, cabrón. Chingoncisi. Parece una historia de novela, cabrón. Parece La Rosa de Guadalupe. Sí, está culerísima, güey. Neta. Y mira, salió Diane Lane. Sí, contó con un presupuesto de 25 millones de dólares. O sea, costó su lanita. Solo lo recaudaron a nivel mundial. 8 millones. O sea, nadie la vio. Es más. Diane Lane traía el mismo dinero que recaudó en los calzones, güey. Se lo dio Matthew McConaughey. Y me conectó a mi cabrón. Participa en la película. Chingoncisi. Adiós. Es que es el cliché, güey. El típico vagales. Es en la playa, ¿no? En los barcos, ¿no? Vagales, cabrón. Que sí, es así como que se liga a la doñita vieja, la milf. Y de repente llega una güera sabrosona. Dice, ah, cabrón, la güera está guapa. Ya me gustó, pero sorpresa. Tiene marido, cabrón. Entonces ella dice, detesto a mi marido. Me pongo unas madrizas. ¿Qué podemos hacer? Y este güey le dice, no te preocupes. Yo me encargo. Le voy a dar en toda su madre. Entonces, conocen al marido. Él y su compa, que es este... No sé qué. Don Su. ¿Cómo se llama este güey? El actor este. Moronazzo. Benjamin Duzo. No me acuerdo el nombre. Pero salen muchas películas de Segundón. Y mira, es Jason Clarke. Sí, es Jason Clarke. Este güey, en película en la que sale. Película que es un bodrio y un fracaso. Siempre. Y lo siguen contratando. Pero bueno. Aquí sale del marido de Anne Hathaway. Y de resulta que me lo quieren matar. Y me lo van a matar. Chingoncísima la trama. Es como una telenovela barata, cabrón. De dos pinches pesos. No me extraña que haya fracasado. Y luego Matry Maconaughey. Uf, madre. Se supone que él ya no iba a hacer papeles clichés. Y miren lo que está haciendo, cabrón. Terrible. De dos pinches pesos. Merecido estar aquí. Merecido es malísima. Pero mala, cabrón. Con madres, con madres, ¿no? Y pasemos de otra. Parece que es el top ten de las malas del año, cabrón. Pues sí, sí parece. Misbala, cabrón. Neta. Dijeron. Si la pinche reina del sur triunfó. ¿Por qué no podemos hacer otra versión? Mucho más mexican burros. Misriata se llama. Misriata. Misbala. Chingosísima. Y Dios. La trama es tan pendeja y absurda que no tiene madre, güey. Un día ella, pues regresa a visitar a una familia. Era sus 15, ¿no? No era sus 15. Pero es como una fiesta. Y resulta que a la fiesta, pues llegan un chingo de narcos y balasean y todo. Y a ella se la llevan. Y la eligen para que vaya a hacer un mandado para unos narcos, güey. La oase, pero la atrapan y creen que está relacionada con los narcos. La liberan y se termina uniendo a los narcos. O sea, neta. Es como la pobre pinche mala suerte, güey. Qué pinche mala suerte. Me voy a llamar a hacer la película. Qué pinche mala suerte en mi vida. O sea, no más. Es que Dios. Es que está tan mal escrita que parece una novela. O neta. Probablemente el que hizo el proyecto se haya dedicado a estas series de narcos y eso. Porque es la misma mamada, güey. Y bueno, contó con un presupuesto de 15 millones de dólares, güey. O sea, sí costó 15 millones, ¿no? Y solo logró recaudar 15 millones. O sea, no es que hayan salido tablas. Porque luego mucha gente dice, ah, pues salieron tablas, cabrón. No, o sea. Cuando haces un negocio, no quieres salir tablas, güey. Quieres ganarle, ¿no? Pues claro. Y cuando inviertes 15, pues quieres obtener mínimo unos 80. O unos 100. Y aparte, en ese presupuesto no se toma en cuenta gastos de marketing. Eso no está allí. Entonces, recaudar 15 no fue ganancia. Es pérdida. O sea, no recuperar lo mismo no quiere decir que... Ay, pues qué chingón, no perdimos. No, no, güey. Si no son chingadas, cabrón. O sea, no. O sea, aquí no saliste tablas. Aquí invertiste más dinero y solamente recuperaste lo que te costó. Pero antes sí que recuperaron algo. Con semejante pinche bodria, güey. Y no mames. Aquí la tipa. La peor pinche suerte. Va a una fiesta. La secuestran. Trabaja para el narco. Defiende al narco. Luego se suma al narco. Y después quiere vengarse del mismo narco. O sea, no mames, güey. Neta chingosísima la trama. Se hace misriate. Se pone un vestido, güey. Rojo, 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 rojo. Lleno de lentejuelas para poder eliminar al enemigo, ¿no? Para deslumbar al enemigo, ¿no? No es cierto. Ay, pero le enseña a disparar al narco, güey. Se hace un experto en dos segundos. Ay, no mames, cabrón. Neta. O sea, ¿cómo pensaban que esto iba a ser un éxito? Si pueden ver lo mismo en Telemundo totalmente gratis, güey. O sea, es la misma mamá que ya ves en todas las series de narcos, güey. Qué mierda. Está súper cool. Pero misriata chingosísima la trama, güey. Merecidísimo su fracaso. Sí. No es un fracaso tan estrambótico, tan marcado. Pero definitivamente sí es un fracaso. Y es un súper bodrio de película. Definitivamente. Es como las series de hoy en día de dos pesos, ¿no? Ok. Pues pasemos a la siguiente. Que es Captain State o Estado Captivo. Pero acá a nuestro Ranchu le pusieron Rebelión, cabrón. Que realmente es un título muy común y cliché. Pero me imagino que os daba a entender más fácilmente el concepto de la trama. Que sí. Hay una rebelión de las máquinas, cabrón. Sí, es como Terminator. De las máquinas. ¿Y saben quién es el elegido? Un chico afroamericano. El más vagales que pudieron encontrar para que resuelva todo. O sea, es un John Connor afroamericano. Chingasísimo. De hecho, el título de Estado Captivo sonaba más perrón que rebelión. Pero bueno. Y eso trata. Que las máquinas se rebelaron en forma de monstruos cabronsísimos. Y el vagal es número uno. Tiene que detenerla. En serio. La mejor pinche trama. Trama que ya hemos visto millones de veces. Y bueno. Esta película contó con un presupuesto de 25 millones de dólares. O sea, un presupuesto no muy alto. Pero no mames. Solamente logró recaudar 8 millones a nivel mundial. 8, güey. O sea, no es mucho. O sea, prácticamente a nivel mundial no hizo nada. O sea, ni recuperaron los lonches, güey. Nada. 25 millones. Y solo 8 a nivel mundial. Pues, ¿quién vio esta madre? Nadie. Y es que, la neta. No se antoja verla, güey. Ves al mugroso este y dices tú. Pues, no mames. Me da miedo de que este güey sea el elegido para salvar al universo. Me va a robar los parabrisas. Me va a robar la casa. Es que, velo, güey. O sea, neta. Y sale este actor, chingos. Así como Pedro Picapiedra. ¿Cómo se llama? Ay, siempre se me olvidó ese nombre. Pero bueno. Este. Con el señor Bagales. Y dices. No, es que usted es el elegido. Y usted fue elegido y seleccionado para salvar al universo. ¿Y por qué yo? Pues, yo no sé. Yo no escribí el pinche guión. Pero te chingas y ahora salvas el universo. O sea, qué mierda de película. Es malísima, güey. Pero mala. Y luego le ponen como un collar de perro, güey. Así de. Como la película del perro. Y para como para monitorearlo, güey. No, qué mierda de película, güey. Neta, no sé qué estaban pensando. No sé cómo el productor pensó que esto iba a generar dinero. Neta, es que no me lo puedo imaginar. No entiendo. Pero bueno. Invertir 25 millones para tirarlos a la basura, cabrón. Da cabrón. Sí. Da cabrón. Y también se le ve la farmiga. Hay otros actores así reconocidos. No crean que nomás está este otro actor, ¿no? Este güey no lo ubico para nada. Pero. Pues, por ahora han de verdad dado el papel. Pero no mames. Está culerísima, güey. Súper mega fracaso. Neta. No estoy seguro si llegó aquí. Yo nunca me enteré que haya llegado esta madre. Ni de chiste. Nunca me enteré. Pero qué bueno. Porque es un súper mega bodrio. Definitivamente. Merecidísimo estar aquí. Definitivo. Está súper culé. De dos pinches pesos. Chafísima. Pasamos a la siguiente. Aquí es otra que también no tiene madre. Neta. ¿Cómo siguen produciendo estos proyectos? Simplemente no entiendo. ¿Quién los produce? No entiendo. Esto se llama The Beach Bomb. No llegó aquí. Va a empezar. Esta ni siquiera llegó para acá. O si llegó, nunca la vi. The Beach Bomb. Y es protagonizada por, ¿saben quién? Matthew McConaughey. Isaac Efron. Y hasta Snoop Dogg, cabrón. ¿Saben de quién es? Se van a ubicar perfectamente. Desde la colorimetría de este póster, ya muchos podrán imaginar de quién es. Porque es como un güey lleno de ácido, ¿no? Este, ¿recuerdan Spring Breakers? O Spring Breakers, sí. La que salía, este... Ay, la sabrosísima esta de... Ay, se me olvida el nombre. Salía James Franco y cantaba una rola de Britney, de tin, tin, tin. Y era Spring Breakers. No me acuerdo que salía esta chica sabrosona que de hecho decían que, ay no, ¿cómo pudiste hacer la película? Que la chingada. Spring Breakers. Estoy seguro que sí la conocen, ¿no? Y ese mismo director, que parece que está mega drogado, hizo este proyecto con Matthew McConaughey, de un personaje que está siempre mega drogado y se la vive en la playa. O sea, prácticamente es lo mismo de Spring Breakers. Es como el personaje de James Franco, pero desarrollado más ampliamente, cabrón. O sea, cero originalidad, cabrón, ¿no? Y bueno, esta película contó con un presupuesto de 5 millones de dólares. ¿De dónde sacó la lana? No tengo ni la más pinche idea. Solo lo va a quedar 4 millones. O sea, ni siquiera recuperó su inversión inicial. Y eso que todavía falta el marketing, ¿no? Y esto es a nivel mundial, güey. O sea, nadie vio esta madre. Nadie, güey. Qué bueno, cabrón. Es una mierda. Pero mierda. Todo el tiempo ves a Matthew McConaughey, güey. Como pendejo. Drogado. En tanga, cabrón. Viendose el culo. Con un gatito, güey. Y tú, ¿qué mierda estás viendo, güey? Qué mierda. Y es un escritor, así, que tuvo fama. Que hizo dinero. Y pues ahora vive la pinche vida lo pendejo. Tiene dinero. Y pues resulta que se empieza a meter con gente que no debe meterse. Y se mete un chingo de pedos. Y tiene que escribir una nueva novela. Pero es una pendejada, güey. Exagerada. Dios. Y supuestamente Matthew McConaughey iba a hacer ya buenas películas. Él dijo que ya iba a empezar a hacer papeles, pues, de nivel. Y, Dios, yo no veo nivel en esto. Es como el papel más fácil de la vida. Más huevón. O sea, ¿vas a interpretar a un pinche junkie todo el pinche día? Perfecto, güey. Páguenme. Páguenme. Qué mierda, güey. Está súper culera. Es una basura visual, güey. Basura visual. Exagerada. Violenta. Porque de repente a un pendejo le arrancan una pierna, cabrón. Y se ve así. La pierna cortada. Y así como que... No, no, no. Qué asco de película, cabrón. Asco. Pero, no sé. Qué bueno que nadie la vio. No la vean, cabrón. Qué asco. Merecido el fracaso. Merecidísimo. Desde posible, Spring Breakers llamó la atención porque la vendieron por las chicas guapas. Que recuerdan que las chicas guapas... Pero tenían escenas muy fuertes donde ellas se metían a robar y disparaban. Más o menos la misma mamada, pero... Más culera, no. Más culera todavía. No mames. Chafísima, güey. De dos pinches pies. Merecido el fracaso. Merecido. Ok, pasamos de otra. Hellboy. Sí, el remake tan esperado de Hellboy. Que todo el mundo decía, no, va a estar poca madre. Dicele, tómala, güey. Resultó tremendo fracaso. Ya se veía venir porque decías tú, güey, sale Mira Jovovich, ¿no? Y donde sale Mira Jovovich es un fracaso rotundo. Y bueno, no estaban paradas por Guillermo del Toro. Sabemos que Guillermo hizo las primeras dos bastante geniales. Y esta, pues me lo corrieron a él, lo mandaron a la fregada. Hicieron este proyecto con cierto dinerito. Y según ellos, iban a hacer una chingonería. Bonita chingadera. No les quedó nada bien, ¿no? Y bueno, contó con un presupuesto de 50 millones de dólares. 50 milloncitos, güey. O sea, sí es su feria, ¿no? Y solo logró recaudar 41 millones. O sea, ni siquiera recuperó su inversión. Pobre de los inversionistas, cabrón. ¿Y qué pedo con la cabeza? Está muy cabezón, ¿no? O sea, de repente la cabeza es inmensa. Y el cuerpo no está tan grande. O al menos será un efecto óptico. Pero se ve terrible en este poste, señor Hellboy. Se ve de la chingada. Chingasísimo. Y sí, fue un súper fracaso. La película era violenta. Luego fue para mayores de 18. Porque había una escena donde se veían unos niños colgados, ¿no? Y por eso fue 18 años aquí, ¿no? Y sí tiene escenas violentas. Pero no así que digas tú, wow, qué violente es, ¿no? Solamente por esa escena de los niños, ¿no? Porque salía babayaga. Yo como niños, ¿no? Pero el maquillaje del mono, del mono, bueno, de Hellboy, estaba medio pinche, ¿no? Es un traje ahí medio cucho. Es este David Harbour quien lo interpretó. Los demás personajes también medio esculerones. Tenía algunas cosas que me gustaban. Pero como película, el resultado final no es buena. Definitivamente no. Sobre todo en calidad visual, ¿no? Y la interpretación de los personajes también era muy, muy seca. Lo único que me gustaba era la parte esta donde él se encabrona con los cuernos. Y sale dos segundos, cabrón. Dije, va a estar a toda madre. Ay, ya me corté el fuego. Ay, no mames. No duró nada, güey. Dije, va a estar poca madre. Y eso era nomás un segmento súper corto, güey. No mames. Dije, va a estar bien chido. Y nunca pasó lo chido, güey. Chingasísimo. Tremendo fracaso. Y creo que bastante merecido, creo yo. Porque la quisieron hacer muy chingona con poco dinero. De hecho, estoy muy seguro que aprovecharon muy bien el dinero. Porque no era tanto dinero. Y hacer una película como lo hicieron. Creo que se ahorraron mucho dinero. Lo hicieron muy bien con poco dinero, pues. Pero aún así, no tenía... El guión era el problema. El guión no tenía alma. Y la interpretación, pues, tampoco estaba allí. El director también no supo dirigir bien el proyecto. Tenía buenas ideas. Copiaron mucho al estilo de Guillermo. Pero las copias sin alma, pues, no resultan ser buenas, ¿no? Y resultó ser tremendo pinche fracaso. Claro que sí. Y bueno, pasemos a la otra. Super media fracaso. Obli 2. Los pinches muñecos feos. Otra película que, según la productora, iba a ser un madrazo, güey. Llenaron las tiendas de estos pinches monos en todos lados. Ellos le dijeron a todo el mundo. No, no, no. No sabes. Esto se va a vender. Poca madre. Y es que los diseños de los muñecos están muy bonitos. Realmente los ves. Y sí te llama la atención. Y dices, ah, mira. Y dices, ah, cabrón. Están perros, ¿no? Pero hay un gran problema. Cuando ya veías la película, dices tú, no, ¿ves? Parece un comercial de dos horas, cabrón. Todo el tiempo es mostrarte los muñecos haciendo cosas bonitas. Pero no hay una profundidad ni un desarrollo como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la película es una cosa vacía como un pinche infomercial, güey. Y no tiene nada de mensaje ni nada de detenimiento. Solamente es cómprame, pinche mono, ¿no? Y ese es el gran problema que contó con esta película. Y bueno, esta contó con un presupuesto de 45 millones de dólares, ¿no? Y solamente logró recaudar 27, güey. O sea, no mames. Es muy raro que una película animada la vaya tan mal, ¿eh? Muy, muy raro. Y eso que los personajes, desde mi punto de vista, eran muy llamativos. Pero no entiendo cómo le fue tan mal. Porque bueno, la película es malísima. Pero es que me sorprende que le haya ido tan, pero tan mal. O sea, ni siquiera recuperar la inversión de 45 millones a nivel global. Se me hace súper jodido, güey. O sea, o alguien se los chingó. O alguien le chingó la dana o nadie la vio. Una de dos. O sea, no recuperaron nada del dinero, güey. Les fue súper mal. Y es que es difícil, no sé, invertir y que funcione un proyecto no suele ser tan fácil. Y más si es carente de sentido, ¿no? Es que veías todo muy colorido, muy bonito. Pero los personajes carecían de su propia creación. O sea, no estaban bien desarrollados. No tenían esencia. Pues eran personajes vacíos, güey. Ellos solamente querían vender los monos. Y pensaron que haciendo los monos bonitos y que hablaron a lo pendejo, chistosón. Era suficiente. No, señores. Tienes que crear profundidad hoy en día. Pues para que tengan intereses de compra de los personajes. No profundizaron en el diseño. Solamente se fueron por el aspecto visual. Que así son muy bonitos. Pero nada más. O sea, no tienen atractivo de otra índole. Solamente, ah, mira qué padres están. Y listo. Y vas a las tiendas y ahí está retacado de los pinches monos. Que nadie quiere, güey. Nadie los quiere porque no más. La película no funcionó. Hizo que nadie se interesara por comprarlos. Por lo cual están en las tiendas ahí abandonándose, güey. Y nadie los va a comprar. En estos casos debían haber hecho una serie animada. O en algún servicio de streaming o para televisión. Para que se vendieran los juguetes. Eso es lo que yo hubiera hecho si fuera la compañía. Para sacar la mercancía. Porque si no se va a quedar allí. Y los pendejos que la compraron, pues ya se chingaron, güey. Ya se jodieron. Pero bueno, la película es mala. Definitivamente. Creo que con un buen guión. Porque los personajes estaban padres. Pudo haber resultado muy chida. Pero simplemente se fueron por el camino fácil de. Ah, mira, qué bonitos están. Se van a vender solos, cabrón. Es lo que dijeron. Se van a vender solos. Y no. Tenían que haberle dado mucha más profundidad a los personajes. Cosa que no tienen. Entonces, eso fue el problema. Muy bonitos. Pero muy vacíos. Definitivamente. Así como tu prima, cabrón. Guapa, guapa. Pero vacía por dentro. Igualita la misma situación. Chinguasísimo fracaso. Totalmente merecido. ¿Ok? Y vamos a la siguiente. Sí, The Kitchen. Que esta película apenas está llegando a otras regiones. No la quieren distribuir porque tienen miedo de que vaya a fracasar. Como está fracasando en Estados Unidos. Porque es el nuevo proyecto de Melissa McCarthy. Que ya estamos hasta la madre de Melissa McCarthy. Pero pasa algo muy chistoso con este proyecto. Es una adaptación de un cómic. Y es bastante interesante. O por lo menos en el trailer se veía bastante interesante. Y el gran problema. Es que ya todos están hasta la madre de Melissa McCarthy. Y nadie quiso ver la película. Como un rebelión, cabrón. Nadie la quiso ver. Y fíjense que se veía interesante. Era de las pocas que yo dije. Pues mira, se ve interesante. Pero al final. Pues nadie la ha visto. De hecho, aún no llega en muchos lados. Incluso es probable que no llegue. Porque asumen que si la distribuyen o gastan. O invierten en marketing. No se vaya a recuperar. Es muy probable, ¿no? Y bueno, contó con un presupuesto de 20 millones de dólares. 20 baros, cabrón. 20 milloncitos. Y solo logró recaudar 5. O sea, es una súper pérdida. Normalmente las películas de ella. O donde salga. Por lo menos inician con más dinero. Esto es un súper mega fracaso, güey. Súper. Y si bien no ha abierto en otros territorios. Quizás al ver la mala recepción. No lo hagan. Porque distribuirla. En otras regiones. Y si ves que ya no funcionó. A veces no tiene caso. Porque le vas a invertir. Y no se va a recuperar. Y vas a perder más. En total, ¿no? Entonces a veces no te conviene. Entonces no sé si la vayan a distribuir. Según yo, sí está fechada. Pero no estoy seguro si la vayan a distribuir. Como les dije. Es una historia distinta. Son madres rebeldes. Que se hacen cabrones. Y empiezan a vengar. Y acabar con rateros, ¿no? Pasándose de la línea de la que originalmente. Ya se estaban planeando hacer, ¿no? Y entonces se convierte como tipo Ángeles de Charlie. Pero en versión doñita milf, ¿no? O sea, versión doñita, cabrón. Y a mí me parecía muy interesante. Pero probablemente no lo sea. Y al final sea un pinche bodrio. Y de allí a que esté siendo un tremendo súper fracaso. En todos lados. ¿No? Es que también a lo mejor. ¿Quién quiere ver a la madre esta de las tres viejas estas? Combatiendo crímenes, ¿no? Probablemente ese es el gran problema, ¿no? Pero bueno. ¿Merecido el fracaso? Pues probablemente sí, ¿no? Este... No se ve muy buena producción. Y lamentablemente, pues así suele pasar, ¿no? Veremos si se... Sigue quedando la lista de fracasos. Pero probablemente sí. Sea uno de los grandes fracasos de este año. O sí. Y bueno. Pasémosle a uno de los fracasos más grandes e indiscutibles de lo que van de este 2019. Y la que cierra este video. Dark Phoenix. Sí. X-Men Dark Phoenix. La última franquicia. La última de la franquicia que creó la Fox de X-Men. Porque tras esto ya se va a reiniciar, evidentemente. Y fíjese que dos listos. Fue la última que volvió a adaptar Dark Phoenix. Que fue de hecho en sí la peor película de X-Men, la tres. Y volvió a nacer Dark Phoenix de vuelta en esta. Y volvió a fracasar rotundamente. O sea, pareciera que Dark Phoenix está maldito, cabrón. Pero maldito. Y Dios, qué mala película. Es la peor película de X-Men que he visto en mi vida. No, no es cierto. Ahí está X-Men Origins, ¿no? X-Men Origins no le gana a nadie, cabrón. Pero esa sí está muy culera. Está muy, muy culera. Y bueno. Contó con un presupuesto de 200 millones. O sea, no mames, güey. Costó 200 millones. 200 millones, güey. ¿Sabes que eso es un ferionón? Pueden producir casi hasta 10 películas con eso. O más, güey. O sea, costó un ferionón, cabrón. Y solo logró recaudar a nivel mundial 252 millones, güey. No mames. Le fue de la chingada. De la chingada es poco. De la chingada es poco. Le fue súper mal. Creo que esa es la película de X-Men que peor le ha ido. Incluso creo que a Wolverine le fue mejor a Origins. O sea, no mames, no había tomado en cuenta que le había ido tan mal, güey. Porque me van a decir muchos, ay, pues recuperé 252. No, güey. Es que cuando inviertes 200, metiste marketing. No sé de cuánto dinero, pero metieron marketing, estoy seguro. Entonces ahí ya hay pérdida, ¿no? Y cuando inviertes 200, tú esperas por lo menos que se multiplique dos o tres veces. O sea, esta película, para que sea rentable, tenía que haber hecho por lo menos unos 600 millones. Por lo menos. ¿No? 600. No hizo nada. Se quedó en 252. No hizo nada de dinero. No fue rentable para nada, güey. Fue pérdida, al contrario. Ha de ser una pérdida también más o menos como de unos 200 millones. Más o menos. O sea, sí, es muchísimo dinero perdido. Pero muchísimo, cabrón. Después de la chingada. Piens que la película es súper mega culera, cabrón. Y luego Mystic peormente maquillada de la vida. La matan, cabrón. Los demás personajes secos sin sentido. La pinche Darth Phoenix pujando toda la película, cabrón. Y al final, soy bien, cabrón. Soy bien, cabrón. Ajá, me chingo de todo. Se acabó la película. O sea, qué mierda. Y esta a la vez pujando toda la película cuando se hubiera un súper orgasmo, güey. No mames, güey. Está súper culera. Culerísima, güey. Merecido el fracaso. Merecido. Y qué bueno, porque bueno. Ya va a salir el reinicio de ellos en unos par de años. El reinicio de X-Men. Y estará mucho mejor hecho que esto. Segurísimo. Cualquier cosa va a ser mejor que esto. Y es que Dios. La Fox no tuvo un control adecuado. Y Disney se encabronó por este gran problema. Disney se hizo berrinche. A Disney no le gusta cometer errores. Y este es un gran error para ellos, ¿no? Lamentablemente. Les tocó el rebote de este error, ¿no? De la Fox. Pero bueno. Yo no lo hubiera lanzado. Pero bueno. Tenías que recuperar algo de dinero, ¿no? Y ya lo que recuperaron. Pues ya fue bueno, me imagino. Quién sabe. Bueno. Pero bueno. Aquí termina este video, muchachos. Pero les gustaría saber su opinión al respecto de estos chingos. Hacemos fracasos de lo que va de este 2019. Sin duda van a llegar más. Todavía no se acaba el año. Faltan varias películas que pueden dar el gatazo y fracasar rotundamente. Así que este top podrá modificarse en un futuro no muy lejano. Porque ya faltan un par de meses para acabar el año. Y haré esa otra versión en un futuro. Pero bueno. Mientras. Coméntenme si vieron algunas de estas. Si las vieron por accidente. Si las vieron y se decepcionaron. Si les gustaron algunas de estas películas que fueron fracasos. Pero bueno. A veces. Ciertas personas les pudieron haber gustado. Cuéntame todo. Ya saben aquí. En los respectivos. Pues comentarios. Y ya saben muchachos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Si no en la noche. Se lo va a ver ser por debajo de la cama. El pinche Hellboy. Y les baja ya las patas. No es cierto. Suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen todas las seis otros contenidos. Que suben al canal. Que si. Hay videos todos los días. Ya sea un top. Como en este caso. Una reseña que salió bien. Que salió mal. Algo medio informativo. Pero siempre hay algo diferente. Para que tengas tu campanita. Y tu servicio de YouTube. Totalmente activado. Y ahora es otra nueva opción. Y bueno. Si no te llegan los avisos. Médate también al canal. A cualquiera de estas horas. Y no te perderás ningún video. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste y fue a togado. Da tu chingo. Encima like. Compártelo. Donde puedas compartirlo. Entre más lo compartes. Ayudas mucho más a esta comunidad. Que sigue existiendo. Y compártelo en el Facebook. En los grupos de WhatsApp. Grupos de Facebook. Con los primos. Los vecinos. Los compañeros de la escuela. Los compañeros de la chamba. La vecina. El compadre. La tía. La abuelita. Con quien quieras. Sabes que eso. Ayuda a que esta comunidad. Siga creciendo. Y siga existiendo. Así que gracias. Por compartirlo. Y bueno. Síganme también en el Facebook. Critics of Oficial. Y en el Instagram. Critics of Oficial. En el Facebook. Siempre contarás. Noticias. Regalitos. Regalos de pasos para Premiers. Información constante. En el Instagram. Bueno. Es diferente. Ahí cuando voy a alguna Premier. O alguna función especial. Cosías así. Así que mándame un request a friend. En el Instagram. Y así ya formarán parte también. De la comunidad por allá. Ya no más por último. Falta agradecerles. Dios. El casco de Keanu Reeves. Qué horrible. Este. A todos los que están apoyando siempre al canal. Ya sea por Patreon. Paypal. O miembros del canal. Muchas gracias. Si tú quieres apoyar. Los links están en la descripción de este video. Puedes apoyar de cualquier de estas opciones. Este. Patrón de un dólar. Cinco dólares. Paypal. La cantidad que quieras. O miembros del canal. Desde 49 pesos. Esta opción de suscripción de miembros del canal. Ayuda a que este canal siga existiendo. Que siga habiendo contenidos constantes. Y promociones. Y todo tipo de cosas. Así que gracias a todos los que están sumándose de esta opción. O en los en vivos. A los que están haciendo. También sus donaciones. Muchas gracias a todos los que hacen. Y dan su apoyo. Para que este canal siga adelante. Cosa que se les agradece bastante. Si tú quieres caerle algún día. Los en vivos. Son entre semana. Y los viernes y sábados. A las 11.30 de la noche. Jugamos algunos jueguillos. Hablamos de películas. Cotorreamos. Se pone bastante genial. Caerle algún día. Y bueno. Si eres miembro del canal. Tienes beneficios. Insignias. Se cambian mes por mes. Tu nombre aparece en verde. En los chats. De las transmisiones en vivo. Y bueno. Tienes algunos beneficios. De los contenidos especiales. Que próximamente. Van a estar sumándose. Únicamente para miembros del canal. Y bueno. Si tú quieres apoyar. Ya sabes que las opciones. Son muy fáciles. Si no tienes presupuesto. No hay ningún problema. Puedes ver estos videos completos. Sin cortarlos. Viendo lo completito. La visualización. Ayuda mucho. Que este canal. Sea posicionado por YouTube. En más regiones. Y bueno. También tus likes. Y tus compartidos. De manera legal. De manera normal. No descargando este contenido. Ilegalmente. Viendolo directamente de la plataforma. Y compartiéndolo desde el link. De enlace de este video. Ayuda a que bueno. Siga existiendo estos contenidos. Y esta comunidad. Así que. Gracias por compartirlo. De todas estas maneras. Ok. Y bueno chicos. Aquí termina el chingosimo video. Me gustaría saber su opinión. De todos estos bodrios. Fracasos rotundos. Cuéntenme aquí en los comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al canal!